Y una vez más Los mágicos Para el mundo Oye, oye Y el saludo se va Para Francisco García Hasta que lona Canadá Hasta que lona Canadá Báilalo Vamos todos a bailar Esta rica cumbia Esta rica cumbia Que ya está sonando Vamos todos a bailar Esta rica cumbia Esta rica cumbia Que ya está sonando Para todos los amigos Que ya están tocando Esta rica cumbia Que ya está sonando Que ya están tocando Todos los amigos Esta rica cumbia Esta rica cumbia Esta rica cumbia Y el saludo es Para Katy Rojas Yerni Y Kelly García Y Kelly García Y escúchalo María Vázquez Claudio García Y los cinco hermanos García Los hermanos García ¿Con quién? Los mágicos Oye, oye Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Esta rica cumbia Esta rica cumbia Que ya está sonando Que ya está sonando Vamos todos a bailar Esta rica cumbia Esta rica cumbia Que ya está sonando Quisiera ver bailar A todos mis amigos A todos mis amigos A todos mis hermanos Esta rica cumbia Ya la está bailando Y toda mi raza Ya la está gozando Esta rica cumbia Esta rica cumbia Esta rica cumbia Esta rica cumbia Y báilalo y gózalo Y báilalo y gózalo Juntien Los mágicos Y báilalo y gózalo Oye, oye Oye, oye Oye, oye